Casi nos estafan en Egipto Casi nos estafan en Egipto Empieza bien, empieza potente Decidimos llevar de crucero a nuestros papás por el río Nilo Y en nuestra primera parada, el mercado de Aswan Nos llevaron a una tienda de especies muy bella De crucero por el río Nilo En una paradita, en un mercadito Bajan a ver tiendita, lo típico La experiencia fue genial Una experiencia genial en una tiendita de opuestos Probamos y olimos especies increíbles Quedamos tan encantadas que nos animamos a comprar A pesar de que estaba un poco caro Nos animamos a comprar a pesar de que estaba un poco caro Me imagino que un poco caro en relación con otras tienditas Del mismo mercado De Zoco A lo mejor el más interior de Egipto podría ser Todo iba bien hasta que buscamos la tienda en Google Maps Para compartirla con ustedes Y no había nada Hasta que buscamos la tienda en Google Maps Estás en un mercado artesanal en Egipto En un crucero que se dejó en el medio del Nilo Ahora empiezan a avanzar con el tema de Google Pero no muchas tiendas todavía tienen el sistema de Google Piensa que son otros países Y hay otros países ¿Cómo vas a mirar la localización o la reseña en Google Maps Cuando vas a comprar zanahoria al mercado de fruta de tu bar? Porque dice que lo quería compartir Ustedes viajan, no le hagan esto a la gente No le digan Me estafaron en Egipto O eso es un clickbait de manual Hay mucha gente que trabaja en Egipto y que vive del turismo Lo más preocupante es que la gente se lo cree Así que googleamos el nombre de la tienda Y vimos que tenía la peor recomendación en TripAdvisor Y comentarios que la acusaban de estafa La peor recomendación de TripAdvisor ¿Tú sabes lo que es TripAdvisor? Es gente como tú, como yo, como cualquiera Que escribe lo que le da la gana Sea falso o no sea falso Escribe lo que le da la gana O sea que a veces Ten cuidado con lo que te crees A ver qué dicen en TripAdvisor Acerca de la tiendita esa Estafa Productos adulterados O sea, compraste 200 gramos de orégano Y te pusiste a separar hojita por hojita A ver si el orégano era auténtico O has ido a un laboratorio a que te lo analice Para tú poder decir a una persona o a una empresa Que es estafadora Tienes que tener pruebas profesionales Para saber que eso es verdad Vamos a hoteles del Caribe Y la mayoría de las reseñas que encontrás De muchos hoteles se las puso el hotel de al lado La mayoría son del hotel de al lado Que tienen, hay una guerra de reseñas Y están poniendo cualquier boludez Asegurando que vendían productos adulterados Y que incluso sus balanzas de peso Estaban trucadas Fásculas trucadas Las especias adulteradas con otros productos ¿Qué querés? A ver, vos querés 100 gramos auténticos De azafrán de la más pura calidad de tal Andate al supermercado gourmet de tu ciudad Que te va a costar 20, 30, 40 euros 40 dólares y te lo van a dar Pero si estás navegando por el Niro en un mercadillo Y sí, probablemente en otro mercadito vale 3 euros Y ahí te lo cobraron 5 Bueno, pero vos misma lo estás diciendo Te hicieron una experiencia maravillosa Y ojo, porque siempre es más barato Por ejemplo, si lo vamos a comparar con España Siempre, hasta en el, comprarlo en el aeropuerto Te cuesta todavía más barato Que comprarlo en tu país Antes de caer en la estafa Quisimos devolver todo al vendedor Y el trato fue malazo Antes de ser estafadas O sea, ya diste por hecho que el tipo te estaba estafando Después de que estuviste media hora ahí Haciéndole dar vuelta Comprándote, habrá cobrado 5 dólares 10 dólares Lo tuviste 2 horas dando vuelta Y el tipo te tira la bolsa ahí Como diciendo Jame echas pelota También te digo una cosa La manera de ser de la gente de algunos países No es la misma que la nuestra Nosotros por ahí Ay, disculpe caballero Eh, le podemos re... Ah, estás en el medio del lío Campo Gente de barrio Te atiende Te tira la bolsa arriba a la mesa Y te da un abrazo Y te invita a tomar el té a la casa Hasta que se dio cuenta Que lo estábamos grabando Y aceptó devolvernos el dinero Así que ya saben amigos Siempre su googleadita en toda tienda Para confirmar que es un lugar seguro No podés googlear Dejále No tendrías ni que llevar el móvil O sea, tendrías que estar libre Y vos sabés que tenías un presupuesto Hasta 5 dólares o 10 pagos Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Si de verdad te hay que googlear Cada vez que vas a una tiendetita O a un mercado O a un toco O a una agencia de viajes Que opinas en Marruecos Recorriendo todo Marruecos Ahora me imagino Te voy a googlear todas las tiendas Las tiendas de los masajes